Música Cuando alguien le preguntaba la respuesta la tenía Música Sabio que pobre vivía que durmiendo en un barril Era dueño de la guía del cielo que lo veía Diógenes no reclamaba al grande su carestía En una pipa vivía y a perros sucios apestados Alejandro Preguntaba pero quién es ese hombre Música Pobre sabio con la edad de un miserable harapiento Pobre sabio con la edad de un miserable harapiento Que le dijo a un mundo a un cuento que sabe a universidad Su churre fue claridad en la piel de un moribundo Y desde el mismo segundo que andan de aquel sabio hablando Los perros andan buscando diógenes por todos Diógenes sin resplandores dueño de una vida maula Diógenes sin resplandores dueño de una vida maula Cívico dueño de una vida maula de socráticos menores Solo quiso los colores del sol no pidió más nada En esa respuesta usada con verbos de jerarquía Alejandro no podía ni tocarlo por la espada Un ser pobre me gustó a tener todo en la vida Un ser pobre me educó a tener todo en la vida Que tan solo de la herida de un carajo se nutrió Y Dios el inmenso en yo entre pobreza y espanto Dejo de todo el encanto de un mundo como todo Que aunque quieras tener todo no hace falta tener tanto En medio de aquella lidia, respuesta y convencimiento En medio de aquella lidia, respuesta y convencimiento De un filósofo a la pierna, Alejandro sentió envidia Y dijo tras la perfidia de las letras de un yuyuyo De los hombres jala el bullo para que el mundo lo llena Yo todo mi lujo diera por vivir con ese oculto También lo pobre que estaba a dejar de andar No supo que no cabría en el grupo del pobre que se arrapaba ¡Gracias! 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 Pobre Dornos que no se acaban Pobre Dornos que no se acaban Pobre Dornos que no se acaban De dar un secuelta en la brilla Que la mesa no es comida, que el camino no es zapato Que la cara no es rotato y la aguja no es herida Tal vez Alejandro supo ante su luz de pronombres Tal vez Alejandro supo ante su luz de pronombres Que en la riqueza del hombre aquel orgullo no ocurre Uno salido del grupo ausente hasta de alimentos Pero ante el medicamento de cualquiera al ser granado Dios generó el llamado síndrome del arapiento Para uno ser millonario en todos los derroteros Es abarronar de cero un cuadrado un rectángulo bancario Para otros un escenario donde un aplauso se pida Para otros es la comida Para otros besar un hijo es el mejor regocido que ha de tener la vida Un fuerte aplauso traicionero el que le da a César Bruto Y en el último minuto lo cruza con el acero Hay que concebir primero para después aplaudir Hay que concebir primero para después aplaudir Pero el que quiera vivir tiene que aceptar la gente La que voluntariamente quiere salir aplaudir Sembrar es solo asistir a la fiesta de los granos Dime tú que los humanos se tuvieran que enchar De tener que amarrar a los públicos las manos Aplaudir es aceptar que te gusta lo que has visto Aplaudir es aceptar que te gusta lo que has visto Pudas aplaudir a Cristo pero no juega de la paz Aplausos Lo grito un callo mirando mil veces sin un chazo A la mente el aletazo que hace el ruido y que no vinca Y el dueño brinca que brinca como mi dueño pa'l En el mundo donde estás, donde a nada se hace caso, muchas veces al payaso es el que se aplaude más. Esta existencia voraz pone la siena a sufrir, sin embargo hay que admitir, desde el pañal a la rica teniza, que cuando hace falta risa el león no hace reír. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje, que hace cada vez que ruge que el miedo todo lo envuelve. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. La vida es una fachada, que para que la promuevan hasta los payasos llevan la sonrisa. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. Nadie hace una apuñalada pintada con un creyón. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. El león, el rey de la selva, de zarpazo y del empuje. Es más fácil la función pintándose la sonrisa donde el colorante avisa la fiesta del corazón. Segura es la risa esa con que el payaso resolvee, Responde ¿Qué dura es la risa esa con que el payaso responde a los niños cuando esconde en el alma la tristeza? Los hijos de la nobleza no son híbridos de trampa Es donde el honor escapa como lluvia diamantina Los pobres son de la harina y los pícaros de la amparada Me sigo a veces payaso con una risa compresa cada vez ya la tristeza que grita no le hago caso Yo me derribo en un vaso en andor de un hombre triste Yo me derribo en un vaso en andor de un hombre triste Pero sé que el sol me viste y mi sonrisa es la entrada de una vivienda habitada Por un mundo que no existe Yo sé en las manos que doy cuánta palma llevo adentro Yo sé en las manos que doy cuánta palma llevo adentro Y de mi pecho en el centro los guajiritos que soy ¡Y no voy a dar! Y seguiré donde estoy como a borde de ribazos Manteniendole este paso de el honor y la iraquía A mí juegas hasta el día que me toque ser payaso Yo a veces soy una palma Y a veces los carpinteros me hacen tantos agujeros que me dejan juega el alma A veces tengo la calma de todos los agurados Y a veces los actos me han leído entre la campanita Yo a veces tengo la calma de todos los agujeros que me van a andar Y no van a andar, ya que yo a veces los vad Soy que los argentinos Y a veces tengo recabos que no consiguen buzones Muriendo sin digestiones por tales abandonados Yo soy solo una sonrisa como quien remacha el diente Yo soy solo una sonrisa como quien remacha el diente Diciendo lo que no siente, la disciplina me avisa Pero esto es más que camisa, nieve de tórax y pecho Y esto que está aquí derecho Es más que solo botones, puertas en las habitaciones Que el dolor me abrió en el pelo Que algunas veces quisiera en el sitio en que me encuentro Que este cuchillo hacia adentro que tengo no me doliera Lo que uso de primavera me lo dio un pétalo rojo Y lo que tengo de foto escondido en un mar claro Cada vez que dice mal de sentimientos y antojos Me late atrás de los ojos el deseo de llorar Pero ¿quién puede aguantar el hueco de esas puntillas? Si se oye a noventa millas y a mucho más de una cuadra El perro rojo que ladra amarrado en las costillas Amarra de las costillas cuando de distancia hablas Que los que nacimos tablas tenemos que usar puntillas No jorobes las rodillas ni alivianes el dolor Y no dejas por favor que ese bendito es caballo Que en cada el viejo detalle me van a ser ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! Cusieron lejos mis flores, mis manos de oportunismo, y dejé de ser yo mismo entre mi propio dolor. Yo que crecí entre favores por la ausencia lástima, me adapté a vivir tapado de lástima ante la gente, y me ha vuelto transparente lo de andar agujereando. Acabó, yo trajo tantos favores en el medio de la creche, que creo que más merece el caje nos ajusta a todo. La vida me hizo dolores más profundos que los tuyos. Y aunque sé que en tus capullos se hizo lágrima la ausencia, a tu noche de sentencia de Juana, no acerco tuyo. Aunque te faltó tu autora, tú no sabes lo que es. Aunque te faltó tu autora, tú no sabes lo que es. La mentira desde después es la verdad de la hora. A mí una metralladora doble me cruzó la almohada. Y después de tener cada diámetro de mi recodo, adaptado a andar con todo, tengo que vivir. A mí una metralladora doble me cruzó la almohada. Y después de tener cada diámetro, no es fácil en la boleta, mirar cómo se te queda sin plumas y cacabón. A la misma dirección te ha volado la tristeza. Y qué harás con la pobreza de tus inviernos baldíos, con los dos planos vacíos que te sobran en la vida. Yo, amante de la cebolla, del tazajo y los uniatos, estoy que rompo los platos desde que siento la vaca. Estoy flotando sin polla, pero los pies se me enganza. A esta semana que me lanzan los músculos del deseo, repitiendo el manoteo, pero las horas no hablan. ¡Ajú! 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 No hay quien lo remiende luego Lo que de adentro te nace No hay quien lo remiende luego Y el reloj se queda ciego Cuando va falta de arte Y si sufres por la frase Sazonada de la olla Dile a la raíz criolla que te supo Alimentar que el dolor hace llorar Más fácil que la cebolla Llorando por la caricia Pero cuando llegue allá Yo ando pobre de caricia Pero cuando llegue allá Donde me digan papá Será poca mi avaricia Va a escuchar la noticia Por la cocina del viento Repitiéndole el aliento Al que me necesito Luis Quintana se gopió Millonario en humo Cuando tú llegues allá Cuando tú llegues allá Que tu hijo llegaste a tu oído Que hará millonario el ruido Que hará millonario el ruido De la palabra papá Que hará millonario el ruido 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 Pronto pasará y pronto lo vas a ver. Y pronto vas a tener cerca de tus acertijos la caricia de los hijos que un día viste nacer. Yo nunca quise quedarme en los Estados Unidos. Yo nunca quise quedarme en los Estados Unidos. Siempre regresé a mis nidos con su paja calentante. Pero hoy quisiera llevarme otra vez a esas sortijas. En el bajo mi cobija, la miaja de mi yema. Poco me importa el sistema político que se rija. Yo tengo un reto, Luisito, que tú tienes que andar mal. Cementerio bendicar con dos cruces en el grito. Tú gastaste un infinito en maletines y aviones. Por cuidar tus cascarones y acariciarles el lomo. Como premio al sol del día que me regaló su luz. Como premio al sol del día que me regaló su luz. Yo tengo una sola cruz en el alma toda la vida. Yo perdí la vieja mía en infantes alimentos. Y ahora mis dones hambrientos se separan de mis luces. Pero esos dos no son cruces, son solo... No se cueste llorando que sin son separamientos Pidele a Dios nuevos vientos para que sigan volando No importa si están rodando por un distante maíz Arriba la cicatriz de tu distancia de tu ojo Y conténtate para ojo que el pichón está feliz A hombres con honores fijos entre problemas de ayer Si hombres con honores fijos entre problemas de ayer Lloraron a su mujer, yo puedo llorar de ti Se de guerrero prolijo de generales plebeños Ah, pero en geógrafos ellos que concuerdan con mi vida No hay océano que impida que yo me muestre ¿Cómo no vas a llorar con los hijos que se fueron Si las lágrimas se hicieron para la cara embarrada? No te debes aguantar los impulsos del lamento Deja que hable el sentimiento Y no sientas el rejuño Que una lágrima es el culo que llega el sufrimiento Brotando como en la calma de un líquido denso y tibio Brotando como en la calma de un líquido denso y tibio La lágrima es el alivio de la inundación Si bien deja firme una palma después que el trueno la toca Eso es cuando el dolor provoque las mísceras a su encuentro lo que se siente por dentro hay que echarlo por lado esa lágrima que duela esa lágrima que duela alabando un agujero sobre la libia de los de la presa de la presa cuando el corazón se llena los ojos quieren hablar y uno es parecido a un mar con la sal en la mejilla que ya la estorba a la orilla donde tiene que habitar yo he tenido que habitar en mi geografía de pena yo he tenido que habitar en mi geografía de pena tú no sabes cuántas penas venido a vendiar la pena empieza a tronar y se abren los lagrimales de la tristeza en su etapa cuando el cuerpo es como un mapa rompiendo los litorales yo recuerdo en el apellido una lágrima estirada yo tengo en el apellido una lágrima estirada esa que está ahí sentada esa que está ahí sentada porque fui el parón oído aún yo no sé en qué sentido el camino mío está y llamaba para acá y otra boca respondía él apenas conocía como se dice mamá y entrando a una mujer como de erógena llave y entrando a una mujer como de erógenas llaves y luego afinando claves a canto de entristecer yo soy tanto de tu ayer tan guano de tu oído y ese chiquillo es tan mío tan gota de mis relieves que si tu nube no llueve a mí se me atora el río pero si nunca se llueve mientras entenda su río porque eres un trozo mío que hacia afuera se me muere él llegó en un lanzo breve de un ayer enamorado y el que estuviera enterado en la almohada en que se acuesta de cuánta lágrima cuesta un amor abandonado cuando virgen cuando virgen en el ovario de tu madre se encontraba cuando virgen en el ovario de tu madre se encontraba ya Juan conmigo sudaba un chazo en el escenario la boda fue un diccionario más de suma que de reta pero como molesta como las carnes se hieren si dos seres que se quieren no entran a la misma piel como las carnes me se realizarás los Yo amé tanto la veidad, de los ojos me te hicieron. Yo amé tanto la veidad, de los ojos me hicieron, que mis lunas le vendieron cestas a la claridad. Sobre la virginidad, mi manto se hizo anestesia. Pero una bisagra frecia, distorsionando en el trillo, hizo trozos el anillo y me claustró la iglesia. San Antonio, lindo el día, autos y coches bizarros. San Antonio, qué alegría, autos y coches bizarros. Cómo pitaban los carros, qué alegre fotografía. Pero el día, el triste día, en que fue negro lo rojo. Y tu madre, ojo por ojo, las dolencias adiviar. Y ve a tu viejo llorar, como un niño con ator. Tú sabes por qué naciste, por qué de mi corazón, como un visero pichón de lágrimas te saliste. ¡Gracias! 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 Y a tu vida le añadiste la gracia de un aleluya. Y asfixiado en la cabulla de la ausencia y del quebrando, tú no sabes cuánto llanto me atoró por culpa de un aleluya. Yo te cuento porque sé cómo se escribió esa historia. Yo te cuento porque sé cómo se escribió esa historia, porque guardo en mi memoria cada M y cada P. Tu padre, que padre fue con más chispas que una estrella. Y tu madre, Elena Bella, amito de mil pronombres. Tu padre, tu madre tuvo más hombres, pero este fue el party de ella. ¡Gracias! 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 Nosotros nos conocimos y es para que sepas claro! de que los dos en el paro de la suerte coincidimos. En el paro de la suerte coincidimos. ¡Gracias! En cuanto nos dividimos y cuando nos dividimos y tenemos otro foco, Ella duerme con un loco que no sabe hacerle bien Y yo me acuesto con quien no me hace feliz tampoco Este más viejo que yo siempre fue el chiquillo mío Este más viejo que yo siempre fue el chiquillo mío Jamás fue el final del río, tanta grandeza salió Mi Pablo lo hace mejor y si alguien no está de acuerdo Con la mano del recuerdo y la luz de cada día Saque la discografía que hay en el salón y tiene luz Tus ojos tienen el brillo Tus ojos tienen el brillo de mi amor de un nacimiento Aunque yo nunca fui el cuento de tus troncos de chiquillo No dejes que en este trillo un padrastro te moleste Que la sonrisa te rete ni que te niegue su abrigo Que tu padre anda conmigo aunque con ojo no se acuerde Mira Juan, como de frente las nubes que usan el cielo Se parecen al pañuelo del día que murió Valiente Un dolor intermitente en su acudor me encandila Cuando llevan como en filas donde trajo la penumbra Un gris que no se acostumbra entre las nubes del día Solo fíjate Luisito en esas nubes del frente Están naborí y valiente cantando en el infinito Y aunque no se escucha el grito de tanta interpretación Hay dos sedes de algodón Haciendo lana las rimas Queriendo llover encima de la casa Si esos son hijos de Dios como estrenando otros tomos Dime entonces quienes somos en verdad nosotros Somos un eco de voz, un sorbo de manantiales Una sombra de cristales copia de un amanecer Doble no podemos ser porque no quedan iguales Lleva ya la noche llora todo el norte africanía Y llegamos cuando el día lloró su sal incolora Y viniste por una hora y ahora no te quieres ir Y yo te voy a advertir si se repite instintante Si quieres cantarte si quieres cantarte Dime para no huelir Es necesaria pero dejo que me mojes Yo creo que mis velojes no engrasan Si ya está la luna diaria encendiendo su farol Y una África sin control Hace que más sobresalte Avísame cuando falte una hora para el sol Tú y yo, tú y yo no sufrimos nada En la misma longitud Debe ser porque en la auto se tiró la tonada Ya con la tarde gastada empezó la canturía Y mira tú que ironía España nos despidió Y África nos residió Con la misma poesía Y un poeta recordarse a la espera de un bañón África es el doble Al Consig Ice Y aunque yo soy Luis Quintana, sucio de pango, me lo juro. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra y de ser grande en la tierra de tiempo en peón. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Cuenta por cierto que le hace falta un planeta. Y de cómo me arreglaste ese dolor que sentí. ¿Viste cómo me arreglaste ese dolor que sentí? Porque entre sombras me vi y hasta el grito me aliviaste. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Pero en la cantoría quedan muy pocas farmacias para aliviar la desgracia como Juan Antonio Díaz. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Y ojo en mí a este segundo de verme. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. Y ojo en mí a este segundo de verme punta en la sierra. por algo en la de cristal y la financia por la caja de sueldo de las ataneras dentro de la cara del cristal cuando haya un mundo total cuando acabe tu postillo como que yo soy tu amigo a tu corazón difunto déjame estar allí junto para podrirme conmigo ¡Aplausos! ¿Cuándo me preocupa la etapa de la rima que vendrá? ¿Cuándo me preocupa la etapa de la rima que vendrá? ¿Qué cosa sucederá sin nosotros? ¡Aplausos! 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 El planeta ambivalente casi anda dando tropiezos El planeta ambivalente anda llenando copiezos y entre adiós y regreso anda sufriendo la gente. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. Con chábori y con valiente el mundo se te va a llorar. No se nos pone blando el corazón en la vida y entre bandos de la estampida se van los dueños de España. Y chico, aquí llevo un mes y a la tierra de la uva me llevo tierra de Cuba en las uñas de los pies. Y allá mañana tal vez me consiga un adicate para cortarme el empate de las uñas que me crecen con las tierras que humedecen a mi mata de alzacar. Y allá mañana la vida es el pez que te echaste a ti, yo lo quiero para mí con el párrafo al revés. ¡Yo quiero! ¡Ay, coño! Quiero echar con la niñez desde mi antes salida. No es la tierra prometida ni en cuque la del tesoro, yo quiero estar con el oro. Yo me tengo que ir mañana porque el mes ha caminado y ojalá hubiera llegado ahora mismo. ¡Muy, chico, chico! No es la tierra prometida ni en cuque la del tesoro, yo quiero estar con la niñez desde mi antes salida. Pero en la vista de espera cuando empiecen a llamarme Los deseos de quedarme no van a venir a la cabeza Echa mi vida donde se acostó tu piel Tú quieres estar allí donde se acostó tu vieja En la funer de bandeja cerca de Antonio y de ti Tú quieres estar aquí al lado de sus sartivos Cambiemos de adjetivo de aviones y de adiós puestos Quédate tú con tus muertos Yo quiero estar con Dios mío Tú también tengas razón en distintas disonancias Pero a veces la distancia no cabe en el mismo avión Porque aunque la embarcación me lleve al mismo aeropuerto Frente al agujero abierto que no tiene sustantivo Tú vas a abrazar a un vivo y yo vengo a llorar Cada cual en lo oportuno de sus deberes está Cada cual en lo oportuno de sus deberes está Y el encantado es Dios mío Y el encantado es Dios va a desasearlo Yo tengo 50 y uno Mis cartas son buen deseo Se me cansan los cabellos en la arena de la herida Lo que me queda de vida Lo quiero vivir Yo sé Yo sé que tiene razón Si esto estuviera en mi mano Tú y yo mañana temprano Subiré 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 Yo sé tu laceración, y sé tu mordida clara. Y no te pido en mi vara a todos tus escondrijos, porque una casa sin hijos es una foto sin casa. No me hable de ese dolor, sepárame de esa ensalma. No me hable de ese dolor, sepárame de esa ensalma que me está comiendo el alma un cáncer de borrador. No existe premio mejor, por lo menos para mí. Y alzar es bueno hasta allí, a no tengas razones y abrazar los billones que se parecen. Aunque están lejos de ti, tan juntos en ti los ves, que estoy abrazando a tres cuando estoy solo. Desde que no están aquí, y mudaron sus zapatos. Desde el tristísimo rato que sobran tres, dos tenedores, y ahora tienen más olores que malangas en el plato. Juan, como vos te es el plato, último en que le serví. Juan, como vos te es el plato, último en que le serví. Hay una imagen allí, que no está ni un rebrado. Ahora repetí el pollato que más el mantel pedí. Repetí una rima mía y no le dolió al oído. El amor siempre ha tenido problemas de odio. Los hijos tuyos se fueron. Los hijos tuyos se fueron. Yo me fui dejando a vos. Los hijos tuyos se fueron. Yo me fui dejando a Dios, a dos. Mira qué cosa hace Dios. La misma sal nos vendieron. A nosotros nos pusieron la misma dicotomía. Tú estaba allá en Jallalía y en mi mandíbula llena. Sufría mi boca llena por otra boca vacía. Tú te alejaste de ellos, y ellos se fueron de mí. Y te alejaste de ellos, y ellos se fueron de mí. Lo que te sucedió a ti, le sucedió a mí desde ellos. Se ahogaron los mismos cuellos, los mismos cuerpos extintos. La noche dio de los laberintos, como pícaros de lampa. Nos puso la misma trampa, como jaquillo y pino. Amor, yo no sé con cuál alambre de tristeza nos ahorcaron. Yo no sé con cuál alambre de tristeza nos ahorcaron. A nosotros nos viciaron a gastar el mismo enjambre. Da pena morirse de hambre, y el plato lleno de arroz. Lo que nos pasó a los dos, aunque indiferente era, a mí me costó una espera, y a ti te costó un adiós. Yo me marchaba y bombía al imán del cacarón. Yo me marchaba y bombía al imán del cacarón. Y a ti te alaba el panteón de ausencia que te dolía. Lo que a ti te pasó un día, pasó en mi primer momento. Yo escucho en la voz de un cuento por los gritos del destino. Que se suicidó un vecino, y a mí me falta el aliento. Yo por tus hijos sufrirí afuera de la maleta. Tú no imaginas, poeta, cuánto amargor me comí. Y aunque con todo vivía en una ciudad vecina, en la mesa matutina cuando tus hijos no están, te da la impresión que el pan tiene retama en la arena. Yo he estado lejos, tú sabes cómo extraño la cuchara. Yo he estado lejos, tú sabes cómo extraño la cuchara. Que mezclaba la rima clara con mi anemia de casaco. Yo he estado lejos, tú sabes cómo extraño la cuchara. Yo he estado lejos, tú sabes cómo extraño la cuchara. Ninguno me convencía Qué lástima que las manos de quien sabe dividir Aún tenga que definir la risa de los humanos No deben estar lejales sus hijos de los autores ¿Para qué tantos dolores, molestias y cicatrices? ¿Quién dijo que sin raíces sobrevivirán las flores? Martí se notó lejano de la tierra que lo amó Martí se notó lejano de la tierra que lo amó Y cuando a ella regresó se murió el sol en su mano Así es la vida mi hermano Todo el que se escapa vuelve Ya que no se le revuelve la gloria de haber vivido En el poco de los picos poco a poco se dijo Martí se tuvo que ir Martí se tuvo que ir después que en la tobillera Se envolvió con la bandera sus ganas de discutir ¡Oye! 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 ¡Papá! 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 En esta voz, padre nerviosa, en tufrir la sangrasa del tobillo. Porque para ser caudillo junto a Lino Figueredo, le borró a su labio el miedo a un bigote. El perro en la cantera colmillaba Martín. 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 Mira tú, mira tú si es para ti creo que si pienso en vacunado. Mira tú si es para ti creo que si pienso en vacunado me emborracho con el pago de un proyectil misionero. ¡Gracias! Mira tú si es para ti creo que si pienso en vacunado me emborracho con el pago del mártir que más deseo. Yo no sé cómo Maceo no supo con su piel prieta ni con su tropa completa que un apóstol escribiendo era una pluma esparciendo más plomo que una escopeta. ¡Gracias! 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 Con un machete de cinta y su col de chapa blanca cayó. Con un machete de cinta y su col de chapa blanca de nácar dejó las zancas de batomar. El plomo llegó de pinta desgraciada en la memoria. Yo, yo voy a estar eso. Pero héroe de nuestra historia. Pero héroe de nuestra gloria. Un diecinueve de mayo cayó Martí del caballo y se tenizó en la historia. Martí se quedó en la historia. Martí se quedó en la historia. Entre lucidas palancas desde que las rosas blancas los guardan. ¡Bien, tú! Martí nació con la gloria de ser de plumas y de espuelas. El piquillo no vuela para ser un día igual que ese patriota de canta que está gozando. Un sombrero de castor, su saco y su bolsería. Un sombrero de castor, su saco y su bolsería. Un sombrero de castor, su saco y su bolsería. De un atractivo focal para el encuentro que en mayo le preparó su tocayo Jiménez. Un sombrero de castor, su saco y su bolsería. Un sombrero de castor. A la historia, a la historia, su muerte no fue fatal, ni su paz se hizo infinidad. Y con su muerte y no sirven ese ritual himno, el eco, hay quien muere por un hueco y por otro. Pero yo que estoy así, como un eco de grito seco, doy la vida por un hueco. ¡Suscríbete! ¡Bien, se vosotó yo una. Abajo. Jo, la mía. Se vosotó yo una. Se vosotó yo una. Hoy, si, papá. Dime Julio, hoy, se vosotó yo una. Son hechas Son hechas Mira, preparado para cuatro horas Mira, cuán que grande estuvo allí El amigo de Mercado Que se supo acompañado Sin ir a la retaguardia Como un ángel de la guardia Como tu padre afamado Martí nunca debió estar en esa caballería Martí nunca debió estar en esa caballería Con su pluma que sabía más que una bala matar Porque para qué montar a un poeta y un caballo Y luego a sufrir El fallo de una incisión en la piel Para que cante por él un diecinueve ¡Eso! ¡Eso es que a caerlo, Chacón! ¡Eso es que a caerlo, Chacón! ¡Eso es que a caerlo, Chacón! En ventas de Casanova Lo sorprenden De Joroba El hilo de la misión ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El corazón del viquí sufrió un canto de magua, desde que entró en la agua y en la agua y en la agua y en la agua. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. Tengo de su hueso, los regalos no van a morir. ¡Uma no ha perdido a Martín! ¡Existen muchos patriotas con las tobilleras rotas caminando por ahí! ¡Oh, que eso! ¡Su corazón de mambí se volvió de pie en la sala! ¡Cinco meses! ¡Y el horizonte señala que en los leones del Prado hay más de un viejo sentado con un peso bajo un mar! ¡El nombre del general cuando cae se recuenta! ¡Se bajó el coche y el sol! ¡Se tiró y empezó a hacer! ¡El nombre del general cuando cae se recuenta! ¡Pero un soldado no cuenta en la lista se educó! ¡Salió a fi ambos! ¡Nada, jugué a la primera! ¡La batalla con volar se de sangre a nuestro nombre! Martí cayó entre los hombres que hicieron la vida fuerte Y que plural es la muerte de los que no tienen La muerte es tan bendecida para el que nació con suerte Que a veces muere de muerte el que le nace a la vida Martí cayó de una herida por un plomazo español Y murió de cara al sol en honor a su bandera Para que nadie dijera que andaba roto de alcohol Se cayó de tres plomazos uno le suelta a su bandera Se cayó de tres plomazos uno le suelta a su bandera El que hizo en la pluma trazo como al ala excepcional Cayó como en un caudal de tanta sangre a través Por eso no es mártir, es nuestro héroe nacional Martí fue maternidad de una isleña y de un hispano Si Martí nació cubano casi por casualidad La ginebra no es verdad Pero él nació tan brillante Que siempre fue un tripulante contra el esbirro español Pero a ese que nace sol le nacen piedras delante Martí como que diluía de los apuros al coche Hizo la historia de noche y se murió al medio de los apuros En la finca donde había hecho su vida pacheco Dejó su grafito seco llorando por Guatemala Hasta que después la bala en el pecho le abrió el cuello Chau Venga Venga Fue el timbre La SENATE Venga FAMILIENDO Yo que su historia leí desde su rumbo inicial, el escudo nacional debe llamarse Martín. Tierra con piernas como un alelí, era su sangre barrunda. Y la historia se pregunta frente a todos los que estaban, si dos ríos no alcanzaban para tanta muerte. Yo que su historia no envidio, me la escribo en caráctería. Yo que su historia no envidio, me la escribo en caráctería, quien detesta la miseria en todo encuentra un fastidio. No digo que fue un suicidio, pero en eso hay algo raro. Pues con un pantalón claro y con una leva prieta, era el cuerpo del poeta, muy fácil para un disparo. Con aquella leva prieta, buscando un símbolo rojo, era fácil para el ojo con hambre de la escopeja. Anduvo por el planeta buscando sus compoblanos. Y en honor a los cubanos, fue el padre de Ismaelillo, millonario de bolsillos y mendigo de las manos. Como un valiente que iba al lado de su galope. Con un valiente que iba al lado de su galope, caía maldita ante el miope, ojo de una mira activa. Con un valiente que iba al lado de su galope, caía la historia viva y la insula más genial. Y qué alegre Santo Valle daba brincos y saltaba en el instante en que acababa la vida del principal. Martín no es solo silueta ni palabra en un librero. Martín es un símbolo entero de Cuba sobre el planeta. Martín no es solo silueta. Es mío lo dejé por ahí. Qué lástima de escopeta que en Santiago lo vio herido. Si el plomo hubiera sabido del hombre que iba a matar, de lo que él iba a hablar hubiera retrocedido. Me dio el mayor general, el caballo más frioso. Me dio el mayor general, el caballo más frioso. ¿Quién se montaba historioso en su galope genial? No entendió ni Sandoval en su pregunta siniestra. ¿De qué manera secuestra fácil un plomo de frente al que iba a ser presidente de la República? Martí más que un escritor con una pluma encendida, cuando miraba la herida, sufría por el dolor. Del ovario de Leonor salió como un alelín. No estuviéramos aquí hablando de Sandoval, si su plomazo fatal no hubiera herido a Martí. Martí tenía en la boca sangre de pluma distinta. Será por eso que pinta tan lejano lo que toca. Desde el día que provoca costre... Desde el día que provoca costre... Desde el día que provoca salistre y costa cubana... No sabe la historia humana por los genes de valor, si era el hijo de Leonor o era el hijo de Mariana. Entre el hijo de Mariana y el mulato de Leonor, adquirió un solo dolor nuestra libertad cubana. Ya la luz se nos desgrana, todo se nos mueve aquí. Saben lo que pienso en sí, a pesar que no me alegro de que este es el ojo negro del canario de Martí. ¡No!